Gracias por continuar con nosotros y para desarrollar el siguiente tema nos acompaña Su Excelencia Carlo Roñoni, Viceministro de Desarrollo Agropecuario, Heroy Sheffer, abogado experto en comercio exterior y desarrollo e implementación de políticas públicas. En la moderación continúa Antonio Tony Fletcher. Ante todo gracias al Viceministro Carlos Roñoni que nos acompaña y por supuesto a nuestro gran amigo Heroy, una persona con una experiencia realmente importante en todo lo relacionado con el comercio exterior de Panamá y particularmente un activo negociador del equipo panameño durante la época de las negociaciones que tenía Panamá con gran parte de sus socios comerciales. Desde el año 2020, a mediados del 2020, el Consejo Nacional de la Empresa Privada planteó de manera muy robusta la intención de identificar cómo podía el país, a través del sector privado, plantear alternativas y mecanismos específicos para poder salir de la situación tan crítica que tenía el mundo en su conjunto y, por supuesto, que no dejaba por fuera a Panamá. Al final del año 2020 se comprobó, nosotros tuvimos una caída dramática de aproximadamente 20 puntos de nuestro Producto Interno Bruto como consecuencia de la pandemia y de todo el proceso de cierre de actividades económicas, las limitaciones en la circulación de los ciudadanos y, por supuesto, cómo el país se había contraído en su totalidad. Al evaluar de manera responsable cuáles eran las potencialidades que tenía el país para poder reactivarse, aperturarse y volver a recuperar el sendero del crecimiento, no podíamos nosotros, bajo ninguna circunstancia, dejar de lado las oportunidades que nos daban a nosotros esos instrumentos llamados tratados o, en su efecto, acuerdos comerciales con distintos actores fundamentales de la región latinoamericana e incluso países del caso de Europa. Panamá tiene hoy 23 acuerdos comerciales. Por supuesto, sería injusto hacer una única evaluación con base a los últimos dos años, tendríamos que irnos un poquito más atrás y es por eso que hemos invitado a Leroy, que tiene toda la historia y la memoria histórica que nos puede enriquecer durante los próximos minutos. Y, por supuesto, también invitamos al ministro, al viceministro Roñoni, porque actualmente Panamá está planteando una revisión de uno de los tratados comerciales más importantes que tiene el país firmado. Dicho lo anterior, nos toca, de una forma muy responsable, hacer planteamientos sin hacer juicio de valor, porque no pretendemos hacer juicio de valor de los acuerdos comerciales, porque son instrumentos que están ahí, son herramientas que tenemos que capitalizar y, por supuesto, le toca al país y al sector privado encontrar los mecanismos necesarios para poder potencializar esas oportunidades y hacerlas realidad. Por supuesto, nos queda también como experiencia, y lo hago de manera introductoria, que cuando tuvimos esa estrategia de firma de acuerdos comerciales, el sector privado de manera muy puntual dijo, perfecto, firmemos, negociemos, ampliemos nuestro mercado, busquemos oportunidades, pero existían tareas muy puntuales que el sector privado tenía que hacer y, por supuesto, el modelo económico del país tenía que encontrar o identificar, pero más allá de eso, eran los cambios estructurales que el país requería realizar para poder enfrentar de manera correcta estos acuerdos comerciales al que el país se iba a ver sometido con la apertura de mercados, mayores habitantes, mayor población, pero más allá de eso, fortalecer sectores internos que tuvieran la capacidad de enfrentar esa apertura, producto de la desgrabación arancelaria, iban a sufrir algunos productos sensibles, llamémoslo de esta forma, como son, y todo es conocido, cárnicos básicos como el arroz y otros tipos de productos que evidentemente son parte fundamental del consumo y de la importación o en su efecto de exportación que el país está. Señor Viceministro, gracias por acompañarnos. Le pregunto muy específicamente para abrir el debate, ¿cuál es la estrategia de Panamá para sustentar el aplazamiento de la desgrabación arancelaria en los rubros de arroz, leche y derivados de carne, de pollo y puerco, para poder sentarnos nuevamente con los Estados Unidos? Muchas gracias, Tony. La verdad, al CONEP le agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes en este importante foro. Antes de entrar a analizar tu pregunta, que con mucho gusto responderé, debemos recordar la importancia que tiene el sector agropecuario en la paz social de nuestro país. El agro genera el 16% del empleo en Panamá. Somos aproximadamente 275 mil panameños y panameñas que trabajamos directamente en el sector. Otro aspecto importante de resaltar es que el 50% de los panameños que viven en áreas del interior del país trabajan o dependen directamente del sector agropecuario. Entonces, el impacto social que tiene el agro en la estabilidad socioeconómica de la República de Panamá ha sido reconocida por todos, indistintamente de nuestra corriente ideológica desde el punto de vista del comercio. Por el otro lado, el sector agropecuario aporta el 2.4% del PIB en el año pasado, en el año 2021, y vemos cómo aumentó en medio de la pandemia su aporte al PIB nacional en medio de la crisis más importante que hemos tenido hasta el momento, producto del COVID-19. Esta realidad, que aunque quizás el aporte de nuestro sector es modesto al PIB, donde tenemos el sector terciario mucho más desarrollado que el agropecuario, vemos la gran cantidad de empleo que genera. Efectivamente, nosotros, desde que el presidente Cortizo, desde antes de llegar a ganar las elecciones del 19, y bueno, tocarme a mí conformar el equipo con el ministro Valderrama, con Alexis Pineda y el resto de los compañeros del MIDA, estuvimos analizando rubros que, como bien señalaba, son rubros sensitivos para la economía nacional. Son básicamente cuatro rubros. El arroz, como número uno, tenemos también la carne de pollo, la carne de cerdo, y algunos productos lácteos. Estos cuatro rubros representan el 50% del aporte del agro al PIB nacional. Entonces, ahí está concentrada la inmensa mayoría de las inversiones y también de la mano de obra que genera nuestro sector a la economía nacional. Precisamente estos son los sectores, en el caso de lácteos, que antes que llegara el presidente Cortizo, fue un sector que estaba deprimido en base a unas importaciones que estaban afectando negativamente a la producción nacional y al incentivo de esas inversiones que todos los que producimos alimentos en Panamá hacemos con el apoyo de la banca estatal y la banca privada, que como sabemos tiene un interés muy atractivo. En el caso del Estado se presta, si es el caso del BDA, hasta el 0% el programa agrosolidario que tenemos, y Banco Nacional presta al 2%, la banca privada está prestando más o menos al 3,5%. Entonces, eso es importante resaltarlo. Desde el punto de vista de las exportaciones, nosotros vemos ahora que después de 23 tratados de libre comercio, exportamos menos que antes de los tratados. A juicio nuestro, respetuosamente, sentimos que algo no está funcionando. Hace poco, Severo Sousa mencionaba que hay barreras no arancelarias, que efectivamente están afectando ese acceso de nuestros productos a los mercados que en teoría tenemos, o en el papel tenemos, pero en la práctica, si nos preguntamos, yo no encuentro ni una razón lógica ni científica por la cual Panamá no haya podido exportar ni una presa de pollo en los Estados Unidos, cuando tenemos una industria de bícolas tan desarrollada. Entonces, hay algo que no funciona, y precisamente el 16 de marzo pasado, nuestra canciller, representando al gobierno de la República de Panamá, particularmente al ministro Ramón Martínez y a Augusto Valderrama, envía dos notas, una al secretario de Estado, y otra a la representante comercial del gobierno de los Estados Unidos, a la representante del USTR solicitando que se nos permita hacer un planteamiento técnico sobre la necesidad que tiene Panamá de revisar el calendario de desgrabación arancelaria establecido por el Tratado de Promoción Comercial, tomando en cuenta que los Estados Unidos es nuestro principal socio histórico y nuestro principal socio comercial, el 25% de las importaciones que hacemos como país vienen de los Estados Unidos y estamos solicitando eso. El día 6 de mayo, la representante comercial del gobierno de los Estados Unidos le contesta a nuestra canciller y le indica su visión general en esa nota de lo que es el TPC con los Estados Unidos, las oportunidades que ofrece a los agroexportadores panameños y aquí debo señalar que antes del Tratado de Promoción Comercial exportábamos un poquito más de 300 millones de dólares al año a Estados Unidos en productos agropecuarios y hoy en día exportamos 120, así que hay que revisar definitivamente qué es lo que está sucediendo, porque los números no es que estén ayudando mucho a ese tratado para justificarlo. En esa carta, la representante de la oficina del USTR de los Estados Unidos le dice a la señora canciller que va a estar contactándola para que se den esas conversaciones técnicas, en las cuales nosotros vamos a plantear cómo afectaría en esos cuatro rubros sensitivos para la economía nacional que mencionaba algunos productos lácteos, la carne de cerdo, pollo y el arroz el estar al 0% o llegar al 0% de desgrabación con los Estados Unidos. Eso la verdad es que nos da, sabíamos de antemano que es una decisión política que iba a tomar el gobierno de los Estados Unidos, tomando en cuenta esa relación especial e histórica que tenemos con nuestro principal socio comercial y se nos va a dar la oportunidad de plantear técnicamente las preocupaciones que tenemos en estos cuatro productos y sobre todo con la llegada al 0% de desgrabación que la tenemos a la vuelta de la esquina. Muchas gracias, Viceministro. Leroy, capitalizando tu gran experiencia. Bueno. ¿Está Panamá aprovechando su abanico de TLC, suscritos para expandir y diversificar sus ofertas exportables? ¿Cuáles sectores se han beneficiado? Y en términos generales, ¿dónde ha estado esa sección de la estrategia que no ha funcionado efectivamente para que en vez de que nuestras exportaciones crecieran, como en el caso de los Estados Unidos, de 300 millones, nos hemos ido a 120 millones de dólares? Muchísimas gracias, Tony. Gracias al presidente del CONEP por la invitación y a todo el equipo organizador de este evento. Quisiera iniciar mi intervención haciendo algunas reflexiones muy puntuales sobre temas que creo que son válidos para todos nuestros televidentes y los que se han conectado a través de los medios digitales. En forma tradicional, los tratados de libre comercio siempre han sido vistos como básicamente el intercambio de bienes y servicios. Pero la teoría, en el curso del tiempo, nos demuestra que existe un factor adicional que es importante considerar en la ecuación de la vigencia de los acuerdos comerciales, y es precisamente la existencia de quien consume los productos y la existencia de aquellos quienes hacen llegar los productos al mercado del consumidor final. Y dentro de esa ecuación existen aquellos que hacen llegar los productos intermedios a los mercados que se constituyen como cunas de producción o cunas industriales. Estamos hablando de las cadenas de suministro. Entonces, no solamente estamos hablando de la existencia de bienes y servicios, sino de la forma en que estos bienes y servicios se pueden desplazar hacia donde se encuentran los centros de consumo. Eso es importante considerarlo porque todos los acuerdos comerciales negociados hacia finales del siglo XX, por ejemplo, y aún en el presente momento, parten de la premisa de la existencia de centros, de polos de desarrollo industriales encabezados por las principales economías del mundo, así como también la existencia de polos de desarrollo que fundamentalmente se constituyen en proveedores de materias primas y que son consumidores. Por tanto, el mundo de los acuerdos comerciales está dividido en dos grandes áreas. Está dividido en el área de aquellos que tienen la capacidad para producir y abastecer al mundo y aquellos que tienen la capacidad para proveer materias primas o consumir. Esa es la teoría, la teoría aterrizada a la práctica. Sin olvidar, entonces, la existencia de las cadenas de suministro. Hoy día estamos viviendo momentos de distorsión. El foro arranca con la visión de la presencia del COVID y cómo esto puede impactar el relacionamiento de los acuerdos comerciales. Por tanto, voy a tomarme un minuto para hacer otras reflexiones adicionales. Al día de hoy, las cadenas de suministro representan probablemente el mayor, el elemento más importante a la hora de considerar las políticas de aprovechamiento de los acuerdos comerciales. Si tus bienes e intermedios o tus productos o tus materias primas no tienen la capacidad de llegar al menor costo posible a los centros de producción, no tienes capacidad para vender. Si los productos terminados que tú suministras no tienen la capacidad para llegar al consumidor que alienta a consumirlos en atención al mercadeo que se ha hecho de dichos productos, no tienes capacidad para colocarlos. Si en la estructura actual no tienes aún una estructura institucional lo suficientemente sólida que pueda de alguna forma consolidar la presencia de tus productos en un mercado específico, tampoco vas a poderlos colocar. Estamos hablando de bienes de materias primas, de bienes intermedios y de productos terminados. Esa es la regla básica de las cadenas de suministro. Dicho lo anterior, es importante considerar que al día de hoy existe una distorsión tremenda. Druwer, que es una firma consultora internacional que señala, digamos, hace un análisis estadístico de los precios de los contenedores, señala que todavía al día de hoy, la semana pasada, un 41.2% del precio estaba arriba con relación al mismo periodo del año pasado para mover un solo contenedor. Es decir, que en promedio un contenedor hoy día vale 7.000, 8.000 dólares para movilizar un TEU versus lo que valía hace exactamente un año, es decir, 41% menos. Eso significa que de 15 o 20% del valor del precio de un producto terminado puesto en un mercado de consumo se pudo haber incrementado potencialmente hasta 400%. Entonces, eso nos lleva a un punto racional importante. La competitividad y la productividad están asociados a las ventajas y a los aprovechamientos de los acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales analizados desde la teoría hablaban de intercambio de bienes y servicios. Pero si tú no eres competitivo, no es posible que puedas desplazar la posibilidad que otro proveedor del mismo bien tenga en el mercado de destino. Los acuerdos comerciales no tienen una varita mágica. Los acuerdos comerciales no son magia. Los acuerdos comerciales vienen abrazados de una política estructurada que durante el tiempo logre consolidar la presencia de bienes y servicios en el mercado de destino. Otro comentario. Hace 15 años hablábamos, por ejemplo, de bienes y servicios tradicionales, como todos los entendemos. En aquel momento, la estructura, el balance que Panamá buscaba era asegurarse que la plataforma productiva nacional pudiera en su momento entender, los socios comerciales pudieran entender que la plataforma productiva nacional requería de reglas de origen muy flexibles, algo que nadie quiere tocar, pero que hoy día es sumamente importante a la hora de implementar un acuerdo comercial. En la medida de que nosotros no podamos insertar insumos de terceros mercados y los socios comerciales reconozcan que ese producto es panameño, tampoco lo vamos a poder colocar. Entonces, es ahí donde hablo del fortalecimiento institucional, que es la capacidad de todo el aparato, no solamente del sector productivo, sino de los aparatos institucionales que durante los últimos 20 años han tenido la oportunidad de trabajar en esa dirección, de poder salir y vender cuál es la estructura productiva que Panamá ha negociado en el cúmulo de instrumentos que tú bien señalas, Tony, suman 23 acuerdos comerciales. Entonces, con esto quiero decir que la productividad, la validez de las cadenas de suministro y la competitividad asociada a todos estos factores serán la clave para que Panamá aproveche sus acuerdos comerciales. Es correcto, Leroy. Y así como hay áreas o sectores productivos que todos los días nos cuestionamos por qué no han aprovechado esa coyuntura o ese cambio estructural de los acuerdos comerciales, también existen otros sectores productivos que sí lo han hecho de manera extremadamente exitosa. Viceministro, partamos de un principio que ojalá pueda darse y estoy seguro que con la calidad de los negociadores que tiene Panamá puede ser una ventana de oportunidad positiva. De obtenerse la suspensión de la desgrabación, específicamente en esos cuatro rubros que usted señalaba, que es productos de pollo, carne, arroz y algunos lácteos, ¿cuál sería la estrategia país para fortalecer a los sectores involucrados y qué plan pudiéramos establecer de manera específica y contundente para que Panamá no vuelva a requerir otra solicitud de aplazamiento desde el punto de vista de desgrabación? Sí, muchas gracias. Bueno, a ver, el sector avícola y por sí no es uno de los sectores más desarrollados tecnificados en nuestro país, sin embargo, en esos dos casos en particular, vemos que el tamaño o la asimetría de la economía panameña versus la norteamericana nos ponen las cosas difíciles al final del día. Entonces lo que estamos buscando es plantearle a los Estados Unidos un acceso a nuestro mercado en una cantidad que permita al importador traer el producto de Estados Unidos, pero teniendo de alguna manera un límite en esa importación, es decir, no dejándolo como fue negociado hasta este momento, que es una desgrabación al 0% sin límites. En el caso del arroz se han hecho importantes avances, ahora mismo nos estamos apoyando con el FLAR, metiendo tecnología de riego que hace falta en Panamá, la inmensa mayoría del arroz en Panamá no se cultiva bajo riego y esto no permite las dos cosechas al año, al igual que otras técnicas de, por ejemplo, de emparajamiento de los terrenos y demás que van a potencializar y a ser más eficiente la producción nacional. El ministro Valderrama ha adelantado algunos compromisos que se tenían pendientes con el FLAR, que es el fondo de arroz bajo riego de América Latina y los tenemos en Panamá con semillas de primera línea y demás. Y en cuanto a los productos lácteos, también tenemos una tarea por delante que es la de hacer más eficiente la producción nacional, sobre todo los productores de grado C que son la inmensa mayoría de nuestra producción, de buscar a través de la genética, el manejo del lato y también con la alimentación adecuada, en eso estamos adelantando con la industria que ha estado apoyándonos los miembros de ANAPROLE, un programa de asistencia técnica que lastimosamente por la pandemia se vio detenido. Hay un argumento importante con Estados Unidos, esos cuatro rubros consumen aproximadamente 250 millones de dólares en importaciones de granos y de otros insumos, pero es básicamente soya y maíz que viene de Estados Unidos. Entonces esa balanza comercial es importante mostrársela a nuestro contraparte norteamericana, a nuestro socio, porque ellos también nos mandan esa materia prima que procesamos en Panamá para dársela de comer a nuestro pollo, a nuestros cerdos y también a nuestro ganado. Yo considero que al explicar esta situación, que de darse una apertura tal cual como fue negociada, hay que aclarar que es el compromiso que tenemos con el tratado, podría tener efectos desfavorables, lo cual va a impactar también el aspecto socioeconómico, en primera instancia causando una migración de nuestra gente del campo, que hablábamos del 50% de la empleomanía del campo que la genera el sector agropecuario hacia las ciudades y posteriormente cuando no encontremos soluciones en las ciudades nos tocará ir hacia arriba, hacia el norte. Eso es lo que queremos evitar manteniendo estos rubros sensitivos en una forma distinta. Es la aspiración que tiene Panamá, pero hay que entrar a revisarlo técnicamente, la aspiración que nosotros tenemos es garantizar el acceso a nuestro mercado, pero en cantidades que no perjudiquen la producción nacional. Por ejemplo, en el caso de la cebolla, todos los años tenemos un contingente que entra en enero, son, si mal no recuerdo, 17.000 quintales de cebolla, que es un poquito más de unas dos semanas de consumo, y se administra de forma tal que no desincentive la producción nacional. Hay este tipo de mecanismos que son los que quisiéramos explorar, pero al final va a depender de las conversaciones técnicas que vamos a tener apoyándonos en el equipo del Ministerio de Comercio, que tiene mucha experiencia en estos temas buscando esa seguridad alimentaria que mencionábamos hace un rato. Son cuatro rubros que al final del día, si se comparan con los casi 3.000 millones de balbúas que estamos importando en los Estados Unidos, no deben hacer un efecto desfavorable a la balanza de Estados Unidos hacia Panamá. Siento una respuesta bien positiva, cosa que me agrada mucho escuchar la viceministra. Sin embargo, quisiera retrotraerme un poco a la época de la negociación per se. ¿A qué me refiero puntualmente? Cuando se plantearon los procesos de grabación, era lógico en la negociación que había en los ciclos de 2, 5, hasta 10 años en distintos rubros. Pero en ese momento planteamos con muchísima fortaleza que más allá de la apertura, de la grabación, teníamos que crear lo que se denominaban los famosos fondos de transformación. Y esos fondos de transformación se referían puntualmente, no a subsidios, ahí quiero ser muy enfático en esto, no son subsidios que existían en el sector privado. Se planteaban como una especie de fondos de transformación puntualmente a la incorporación de procesos tecnológicos, incorporación de tecnología de punta, incorporación de nuevos esquemas de producción, de formación y de talento humano que eran fundamentales para estos procesos. En ese momento, el equipo negociador de Panamá lo acogió con aspectos muy positivos desde el punto de vista práctico. Sin embargo, pensando fuera de la caja, en ese momento se plantearon por qué era necesaria la transformación. Recuerdo que había niveles de productividad, que lo menciona el heroico con mucha claridad, que nuestro hectareaje o nuestra producción por hectáreas era realmente bajo. Sin embargo, debo tomar como ejemplo la industria de pollo y la industria de cerdo, cómo ellos han transformado de manera muy efectiva sus procesos productivos. Sin embargo, no ha sido suficiente. ¿Qué nos toca nuevamente como sector privado? Volver a plantear dentro de esas estructuras de negociación, no necesariamente con los Estados Unidos, sino a nivel interno del país, cómo creamos nuevamente esos famosos fondos de transformación. ¿Para qué? Para que enfoquemos directamente en tecnología que nos permitan elevar los niveles de productividad que requiere para poder ser sustentables y particularmente competitivos en el mediano plazo. Leroy, el tiempo como siempre no es el mejor amigo de estos paneles. Hiciera una reflexión de parte tuya orientada puntualmente a una pregunta abierta. ¿Debe Panamá como estrategia de desarrollo seguir contemplando las negociaciones de nuevos acuerdos comerciales? Bien. Ok. Primero, creo que es importante resaltar lo que el viceministro... Creo que tiene que entenderse el impacto que la activación de la cláusula de revisión del acuerdo comercial establecido en el Tratado de Libre Comercio establece y que se ha logrado activar la mesa política para lograr ese alcance. Esto estaba contemplado en el acuerdo comercial. Que al paso de un tiempo hubiese la posibilidad de que ambas partes pudieran revisar sus compromisos y ese es el estadio en el que la República de Panamá se logra colocar. Y eso, sin duda alguna, es sumamente importante para identificar los pasos a seguir. El segundo tema que quiero resaltar es que es importante considerar que la independencia productiva de un país o la soberanía alimentaria como se le llama, la independencia productiva del país está asociada a la capacidad directa que tiene las propias estructuras productivas de abastecer las necesidades de sus consumidores. Eso es importante tomarlo en consideración porque yo creo, no soy economista y probablemente alguno me va a decir que estoy tratando de hacer algunos juicios de valor sin necesariamente tener los fundamentos, pero sí debo considerar que muchas veces las estructuras productivas del país prefieren trabajar en economías estables que no están sujetos a las fluctuaciones de la inflación o a los riesgos de los procesos de exportación y prefieren quedarse abasteciendo el mercado nacional. Le comentaba al viceministro que sería interesante hacer un análisis de hasta donde todos nuestros sectores productivos que hoy día se sienten de alguna forma sensibilizados con la visión, cuál era el comportamiento, el nivel de abastecimiento que existía, por ejemplo, en 1990 versus lo que pasa hoy día 30 años después. Y digo 1990 porque hay que hacer referencia a aquellos acuerdos unilaterales que en algún momento pudieron hacernos vincular a socios comerciales de la región. Entonces es importante analizar hasta donde ha incrementado la curva de abastecimiento al mercado nacional. Otro factor que es importante analizar es que regresando al concepto de independencia productiva, yo Tony no le tengo miedo a los subsidios, no le tengo miedo a las ayudas internas, no le tengo miedo al direccionamiento de los recursos para que en el marco de un plan de incremento de la productividad y la capacidad de abastecimiento del mercado nacional, tú puedas direccionar recursos financieros y no financieros para ayudar a esas estructuras productivas. Yo no le temo al concepto de subsidios. De hecho, la nueva tendencia global no solamente se enfoca en proteccionismo, se enfoca en ayudar a los sectores productivos y, como quien dice, orientar el gasto para que podamos mantener la capacidad de gestionar oferta. Entonces yo creo que es importante hablar de una política orientada a ayudas internas que ayude a la productividad. Y en esto el gobierno lo ha hecho de manera, el Estado panameño lo ha hecho de manera intermitente. Y esto es una realidad que hay que entender. Algunas administraciones han aprobado el certificado de fomento a la productividad, en el contexto del promagro, otras administraciones han trabajado sobre la base del certificado de fomento a la industria, otras administraciones han trabajado bajo el concepto de CEFA, otras administraciones están trabajando sobre... Es decir, distintas ayudas internas que van focalizadas a sostener el aparato productivo. Por tanto, yo sí debo decir que aunque de manera clara no existió en aquel momento la consecución de la llamada agenda complementar, porque no existió, porque yo creo que eso es un secreto que todo el mundo lo sabe, no existió. Entonces, partiendo de esa premisa, yo creo que ha habido correctivos en altas y bajas. Otros correctivos que no son tan en altas, Tony, en el 2012, antes de que el acuerdo con Estados Unidos entrara en vigencia, aquí hubo una rebaja arancelaria que golpeó directamente a los sectores que el viceministro menciona y nadie dijo nada. Entonces, en la práctica tenemos que entender que así como los sectores productivos en un momento determinado se sensibilizan sobre la base de que el instrumento es el culpable, también ha habido gran parte de responsabilidad por aquellos que de manera irresponsable pudieron en un momento reducir los aranceles del arroz, de la leche y de otros productos que estaban con calendarios de grabación directamente establecidos. Afectando el ciclo. Afectando directamente al sector. Entonces, a tu pregunta, me tienen que dar dos minutos más. Si nosotros tenemos que continuar con la negociación de acuerdos comerciales, la respuesta categórica a eso es que hay que cambiar el modelo de acercamiento a nuestros socios comerciales. Ya nos quedamos, es decir, ya negociamos lo que teníamos que negociar. Panamá es una de las economías más incorporadas y aperturadas del globo. Pero somos una de las economías que menos bien hemos hecho la tarea de incorporarnos en las cadenas de valor. Somos una de las economías más integradas de la región, pero lo hemos hecho, hemos fracasado, hay que decirlo como es, en procesos de acercamiento de cadenas de valor. Eso pasa por muchas cosas. Eso pasa por entender que existe un día un mundo fintech. Y que tenemos que acercarnos a darle a ese productor que necesita un acercamiento directo en la relación del proveedor, del consumidor y su mercado final. Mecanismos para que paguen. Esta administración ha hecho cosas muy interesantes. Por ejemplo, la plataforma que ha universalizado probablemente el Vale Digital es un ejemplo de que se puede, con tecnologías financieras, acercar los recursos directamente a quien lo necesita. Yo creo que eso hay que implementarlo mucho más. También tenemos que aceptar que independientemente de que los modelos comerciales tradicionales existan, también existe la necesidad de los estados de negociar sus propios intereses directos sin necesariamente tener 30 capítulos, 400 artículos que nadie puede entender, porque no se pueden ejecutar. Porque simple y sencillamente tú no le puedes hablar de reglas de origen a todo el mundo, porque parece ser que es un mercado selectivo. Entonces tenemos que hacer una autocrítica como Estado y empezar a pensar que, pensemos y lo vamos a lograr, que aquellos sectores que representan un aporte importante al PIB agrícola de este país van a tener una oportunidad para reencauzar sus objetivos. Y reencauzar sus objetivos pueden estar desde abastecer más la demanda nacional, los requerimientos nacionales y posicionarse en otros mercados como en otro hora existió. Y finalmente, yo creo que hay que entender, porque no quiero dejar la idea de que los tratados tienen que reenfocarse, se tienen que reenfocar a las cosas que Panamá necesita. Si Panamá necesita, por ejemplo, una mejora en facilitación de comercio, porque hay que entenderlo, hoy día las naciones que coloquen el producto en el mercado final más rápido, las naciones que sean menos burocráticas y más transparentes, y los productores o las empresas que logren entender cómo insertarse en las cadenas de valor son las que van a tener éxito con los acuerdos comerciales que ya tenemos suscritos. Muchas gracias. Me queda básicamente muy poco segundo, pero no quiero dejar de darle la oportunidad al viceministro de hacer un mensaje final y, por supuesto, tomar en consideración las reflexiones que ha hecho Leroy, que definitivamente son valiosas, obviamente la experiencia de él lo demuestra, pero usted es el que está en estos momentos a la cabeza de ese equipo de negociación panameño y definitivamente requerirá todos los insumos y recursos necesarios. Bueno, yo tengo alta estimación profesional y personal por Leroy, lo conozco hace muchos años. Yo creo que hay que mirar un poco esos tratados que negociaron nuestros padres en los 70, que si bien es cierto no tenían la sofisticación de los de hoy en día, funcionaban más para Panamá. Me gusta mucho la reflexión que hace de que tenemos que buscar un modelo que funcione y yo sí creo que no debemos negociar por negociar. Volviendo a Estados Unidos, Estados Unidos renegoció el NAFTA en el 2017 con el presidente Trump, porque precisamente se dieron cuenta que el efecto del tratado que tenían con Estados Unidos, Canadá, perdón, y México, estaba afectando en forma desfavorable a los pequeños y medianos productores. Es una realidad que si la tuvo el Estados Unidos, siendo la economía más abierta y más importante del planeta, nosotros debemos tomar eso como ejemplo y es lo que estamos pidiendo, una oportunidad de revisar puntualmente, cuatro rubros sensitivos para Panamá que en la balanza comercial no van a hacer mayor impacto y nosotros entendiendo que el sector agropecuario tiene un componente social importante, vamos a poder garantizar esos puestos de empleo y sobre todo, lo decía Leroy, aquí hubo gobiernos que se convirtieron en los mayores importadores de arroz del extranjero, de qué manera va a incentivar la producción nacional si el propio Estado a través de Lima estaba importando. Pero esos son otros 500 pesos y ya es pasado. Lo que nosotros queremos es sentir brindando ese apoyo que ha dado el presidente y como lo he comentado y con esto cierro, que el mejor fertilizante para el sector agropecuario es la confianza. Y yo siento que si seguimos brindándole confianza al sector, vamos a seguir creciendo y ajustándonos a este reto y a los que vengan por delante. Muchas gracias al viceministro Carlos Roñoni y al Leroy Lewis por participar con nosotros en este panel y sobre todo al CONEP por la oportunidad de haber sido el moderador de este importante.